El Colegio Médico lamenta que se haya decidido mantener la fecha electoral pese al alto número de contagios. Bueno, una lástima, ¿no? Como le dije, son indicadores que nos demuestran científicamente por qué hay que tomar medidas tan drásticas. Y esta medida que han dicho el tema de las elecciones va a seguir, por lo tanto va a haber más aglomeración de personas y por lo tanto, pues, lógicamente la curva va a ir en ascenso, ¿no? Sobre la cifra de fallecidos dijo lo siguiente. Hasta el momento ya vamos a llegar al centenar. Es decir que, si bien es cierto, en el 2020 hubo un pico donde hicieron algunas propuestas más claras y contundentes, el rubro o los colegas médicos se fueron más afectados en esta segunda ola. Ya estamos un mes y medio del 2021 y hemos llegado a los 20 colegas que han fallecido. Estas cifras no contemplan personal auxiliar ni de enfermería porque aumentaría el índice de letalidad en el sector salud.